... Comenzó la temporada teatral en el Paraninfo. Todos los fines de semana se presentarán obras de actores y directores santiagueños. Hoy es el día de la apertura, el día jueves, donde vamos a lanzar con una intervención teatral. Y a las 10 de la noche empezamos con la obra de la Casa de Bernardo Alba, con la dirección de Luis Lobos. Mañana ya tenemos dos obras, a las 21 horas y a las 23, y el sábado a las 21 y a las 23. Y así va a ser todos los fines de semana. Y bueno, la idea es que esté todo el año. Este formato lo vamos a mantener hasta donde... Seguramente, porque aparte se van a sumar estrenos durante el transcurso del año. Y eso para nosotros es importante. También tenemos, apuntamos a un público infantil, que no va a ser quizás estos primeros fines de semana. Creo que va a ser el tercer fin de semana que estamos programando dos o tres infantiles un día domingo. Que también tenemos de autores santiagueños. Y con el apoyo de... Para mí es una apertura muy importante para los artistas. O sea, que la universidad le abra las puertas a los artistas de esta manera. Están todos muy agradecidos. Tener un lugar, un espacio, encontrar un espacio para los artistas no es fácil. Entonces, imagínate el agradecimiento que tenemos para las autoridades de la universidad. Que es fundamental contar con el apoyo de ellos. Y bueno, así estamos. Así vamos a ver qué pasa. Productores de Jujuy realizaron una visita al Centro de Investigaciones Apícolas para recibir capacitación sobre calidad de la miel en el marco del convenio realizado entre el Ministerio de Agricultura y la cooperativa COPSOL. Por el Día Mundial de la Salud, estudiantes de la Facultad de Humanidades realizaron una jornada informativa para la promoción de conductas saludables. Se encuentran abiertas las inscripciones para la diplomatura e innovación educativa orientada a docentes de todos los niveles y al público cuya actividad se vincule a la educación. La modalidad de cursado es semipresencial. El TUNSE informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el taller de iniciación actoral. Está destinado a todo público a partir de los 18 años de edad. La charla introductoria será hoy, 10 de abril, a las 18 en la sala anexa del Paraninfo. La charla introductoria será hoy, 10 de abril, a las 18 en la sala anexa del Paraninfo.